Hola, qué gusto verte. Estamos aquí tras Bambelinas, hablando un poco despacio porque están en las grabaciones. Mentira, sí podemos hablar, pero estábamos viendo. ¿Cómo te sientes en este nuevo proyecto Más Vale, Sol? Ah, muy padre. Mira, fue una invitación que con mucho cariño se crea porque es comedia. La comedia siempre es rico, ¿no? Siempre es rico hacer comedia y igual tenemos compañeros padrísimos. Fíjate que se dice que estos programas, bueno, este es un programa de comedia, ¿no? Pero se dice que se lleva más el físico. ¿Y tú crees que el físico, tú eres un actor muy bien atractivo, visual? ¿Y crees que sí esté peleado el físico con este tipo de programas? No, no, definitivamente no. A ver, este, Alexis es un galana. ¿Pensá dónde estás? El flaco también. Se vibra diferente. Es un galana. A ver, yo creo que... Yo creo que tiene... No, qué ver. La comedia, mientras la hagas en serio, funciona. Se has agraciado o no agraciado. Es mi punto de vista. Es verdad que siempre normalmente estamos viendo, por ejemplo, ahorita viendo al chapazos al Schoenegger, ¿no? Que siempre ha sido esa parte de su físico. Sí, él es guapísimo. Nadie ahí le importa. Sí, igual de guapo como él. Entonces, realmente. Sí. Sí, es guapo. Y él te lo dice, él sabe que es guapo. Sí. Siempre ha sido esa dinámica del mexicano, ¿no? Ponerle esa chispa de el nacacio, la nacaranda, ese tipo de personajes. Pero ver a alguien como tú, Alexis Ayala, que son inclusive hombres muy, muy guapos. Pero los aquí haciendo comedia es algo divertido también para las mujeres. Sí, bueno, yo en lo personal siempre he tratado de hacer un poquito de todo, ¿no? Y desde que empecé a hacer renta congelada, me encantó. Entonces me hablaron, oye, ¿no quieres? Sí, claro. Sí, a mí me encanta. Yo feliz de hacer comedia. Algo nuevo, algo que experimentas. Pues sí, retomar. Que sea un día de diversión. Y tú, ¿cómo estás en este momento de tu vida, independientemente de las grabaciones de este programa? Ah, bien, muy bien. Feliz, viendo papá. Triste, llorando. No, triste porque se acabó la novela. Así es. Pero feliz porque ya puedo estar en mi casa con mis hijas, con mis esposas. Sí, efectivamente, te vemos siempre muy activo, siempre dando esa parte de ti como actor, siempre entregado al público y a tus seguidores. Sí, digo, a ver, siempre voy a estar muy agradecido porque gracias a los seguidores, gracias a la gente que nos apoya en las novelas y en lo del teatro, el cine, etcétera. Lo que hagamos que nos apoyen, pues estamos aquí por ellos, gracias a ellos. Hay que regresarles tantito. Yo no estoy tan aplicado en redes como me gustaría. Yo también estoy peleado con la tecnología sin querer estar. O sea, no se me da lo de estar subiendo cosas. Pero sí, de pronto, me suelto. Me regañé mi esposa. Es que no quieras, que no se me da. Pero de alguna manera disfrutando mis hijas que con el médico se dudan. Pero, pues bueno, para todo hay tiempo. Nosotros somos un medio de comunicación que no nos metemos mucho en vidas privadas o no nos gusta hacer polémica porque siento que debemos de respetar esa línea del actor, de tu vida, si estás dolido, si tienes algún fracaso. Pero, ¿cómo ves ahora tú el medio de comunicación que atacan al actor, a la actriz, al artista sin medir las consecuencias y a veces lastiman a la familia? Ah, pero eso siempre se ha hecho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí saben que yo no doy entrevistas a un medio que ahora está reivindicándose, pero muy tarde. O sea, lo que voy a decir, hacen el daño y luego quieren revertir. No, más bien, decirte que ya no son así de malos. Perdón, el daño ya está hecho. Y yo puedo perdonar, pero no olvidar. ¿Me explico? O sea, digo, sí, está bien, ya, ya fue. Pero entonces, digo, no juego. ¿Me explico? Porque así son. Y tenemos que estar conscientes también que somos figuras públicas. Que son figuras públicas. Y aunque nuestra vida sea privada, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que compartimos. ¿Qué decimos? ¿Qué queremos que se hable o no de nosotros? Si nosotros damos pauta a que la gente hable de ese tema, bueno, pues entonces aguántate. Pero si no estás hablando de nada y ellos aún así meten su cuchara, bueno, pues ahí sí creo que está súper mal. Pero si uno empieza de hocicón a hablar y a decir y no, expresarlo, bueno, pues ahí sí ya te opines a que opinen o a que hablen de ti. Pero si tú nunca te metes con nadie y no hablas o expones tu vida privada, no te tienen por qué atacar. No te tienen por qué atacar. Sí, yo creo que cada quien tiene una línea y todos comunicamos totalmente diferente. Pero sí hay ocasiones en que se destruye la imagen y luego cuando hay niños no se miran las consecuencias. Como por ejemplo estamos viendo el caso del señor Enrique Guzmán, que después de ser un ícono del rock, un gran cantante, ahora pues su imagen está totalmente deteriorada. Uno, no hay, la verdad es que no me he enterado, algo he escuchado, pero como no me interesa, pues no puedo hablar de algo así. Pero sí, yo sé que han destruido familias y han destruido carreras y eso está muy mal. Pues muchísimas gracias, te agradecemos nuevamente, enhorabuena a esto de Más Vale Sola, nos da mucho gusto verte, saludarte y nos puedes invitar al público a que te vean, ya tienen el día del estreno. No, no sabemos, pero no se pierdan Más Vale Sola que... En septiembre. En septiembre. En el mes de septiembre. En septiembre empieza y yo está por ahí de cabitlosillo, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, enhorabuena y pues, gracias.